Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todas vuestra asistencia esta tarde aquí por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Como sabéis, el día 1 de agosto, en el marco de la lucha del pueblo mapuche, Santiago Maldonado fue desaparecido por la gendarmería. Luchaba por el pueblo mapuche y por la liberación de, es que no me sale el nombre, Joan Guala. Bueno, pues desapareció a causa de la gendarmería. Un grupo de personas de diferentes colectivos, diferentes asociaciones, decidimos juntarnos y constituimos lo que llamamos el Comité por la liberación de Santiago Maldonado, no, perdón, por la aparición de Santiago Maldonado, en Madrid. Hemos estado haciendo una serie de actos reivindicativos. El primero de ello lo hicimos en la Puerta del Sol, nos juntamos el 22 de agosto. Hubo una gran repercusión aquí en Madrid y también a nivel internacional. Luego hemos hecho una primera entrega de firmas en la embajada argentina. Por cierto, están circulando por ahí, ahí es que se me va, por ahí están circulando hojas para recoger más firmas porque vamos a hacer una segunda entrega de firmas. En esta primera entrega de firmas acudieron, además de nosotras como comité, eurodiputados, personalidades de la cultura, del deporte y con esto, con la presión de nuestra presencia allí y de estas compañeras que vinieron, conseguimos que nos recibiese el embajador. Aunque bueno, ya sabéis que como buenos políticos, pues bueno, mentira tras mentira, pero bueno, es con algo con lo que ya contamos. Justo al mes y medio nos hemos vuelto a concentrar en la que es la Plaza del Callado. Hubo una gran afluencia de gente también, yo creo que incluso más. Y lo mismo, fueron gente de política, gente del deporte y gente de la cultura y activistas en general. Y desde entonces estamos trabajando este grupo que es abierto, que hay cooperación o colaboración con otras organizaciones y que bueno, pues que estamos encantadas de que podáis uniros a nosotras. Se me ha olvidado presentarme, me llamo Rosa. Conmigo están Andrea, Paula, Diego y es que ya la acabo de conocer, Nélida. Es que nunca me he visto estos nombres tan raros, hija mía de allí. Nélida, ella es de la Organización de Apoyo al Pueblo Mapuche. Y ella ha venido, gracias por venir, a contarnos un poquito y a hablarnos un poquito de esto. Entonces, le voy a pasar ahora el testigo a Nélida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación. La verdad es que es una obligación poder compartir esta lucha por la aparición de Santiago Maldonado. Nosotros, como Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, llevamos ya casi diez años funcionando aquí en Madrid. Somos una organización de entidades sociales, organizaciones políticas, personas a modo individual que estamos trabajando y en solidaridad con el Pueblo Mapuche en Chile, con el Gualmapu. El Gualmapu, que es el pueblo de Chile y Puelmapu, que es el Pueblo Mapuche de Argentina. Nosotros trabajamos en el apoyo al Gualmapu y nuestra forma de trabajo es visibilizar, denunciar y darle protagonismo al pueblo mapuche en su lucha de resistencia, que ya lleva más de 500 años, luchando por liberar su territorio. Un territorio que es más que allá que el pedazo de tierra. Para los mapuches, yo no sé si ustedes saben, los mapuches tienen una cosmovisión comunitaria del territorio que va más allá de la tierra, que son los cerros, son los árboles, son los ríos, son los espíritus que están en ellos, son sus ancestros, son las aves, todo para un mapuche todo es vida. Mapuche quiere decir gente de la tierra, mapu es tierra y che es gente. ¿Qué decirles? No sé si conocen la historia, pero la verdad es que el pueblo mapuche, que estaba localizado en el sur de Chile y en el sur de Argentina, que compartían espacio con la llegada de los españoles, con la primera invasión, porque ellos hablan de tres invasiones que ha sufrido el pueblo mapuche, con la primera invasión del pueblo español resistieron y lograron conseguir que la corona española les reconociera como un pueblo-nación, con autonomía, con autodeterminación, con fronteras y aduanas que los españoles tenían que cruzar para poder pasar a territorio mapuche. Con el triunfo de la declaración de independencia de Chile, de la corona española, empezaron ya un poco más los problemas. Pero ha sido después de la guerra de 1879, la guerra del Pacífico, en la que participó Chile, impulsado por las empresas inglesas que tenían sus alitreras en el norte de Chile, pues tenían que luchar contra Perú y Bolivia y el ejército, mal llamado libertador chileno, que logró vencer a Bolivia y Perú, se sintió ya con tanta fuerza como para poder invadir una segunda invasión en el Gualmapu. Una segunda inversión que se consigue a través del genocidio, a través de la represión y del desplazamiento a reducciones en territorios y en terrenos no adaptados para el pueblo mapuche. Para el pueblo mapuche sus territorios son sagrados, no es un pedazo de tierra, es todos estos espíritus, sus puyis que viven allí. Por lo tanto, es una situación que en ellos les va su cultura. Por eso es tan importante la lucha que se ha mantenido durante tanto tiempo y que ha tenido sus flujos, sus subidas y sus bajadas de intensidad de esa lucha. Ustedes saben que también en Chile tuvimos una dictadura bastante cruenta, que los mapuches durante todo ese tiempo han sido considerados campesinos pobres, no un reconocimiento como pueblo-nación indígena, sino que ha sido considerados siempre campesinos. Y es lo que están reivindicando ellos en esta tercera invasión. Hablan de una tercera invasión a través de las empresas transnacionales y el capital. Desde a partir del 1992, más o menos, a finales del siglo XX, comienzan a organizarse las comunidades mapuches. Tengo que decir también que las comunidades mapuches tienen un sistema de relación horizontal y circular. Aquí está la bandera, ¿no? Esta es una bandera que se acordó por el Consejo de Todas las Tierras, que es una de las primeras organizaciones de comunidades mapuches que quisieron representar la cultura mapuche y su cosmovisión. Para ellos, el güenú, que es el cielo, es la parte azul, el verde, que sería el territorio ancestral, y el rojo, que sería la historia del pueblo mapuche milenaria, porque el pueblo mapuche tendría alrededor de 4.200 años de existencia. Y el Kulshun, que es el que muestra la dualidad y los cuatro puntos cardinales, las estrellas, ellos dicen que vienen desde las estrellas, es un pueblo que bajó de las estrellas, y la cruz andina, que representa también su cosmovisión. Para no alargarlos con la historia, porque la verdad es que a lo mejor en internet pueden encontrar bastantes temas, hay un documental que hizo un compañero nuestro muy bueno, y que lo publicó Hispante V, que se llama La resistencia de un pueblo que exige respeto. O sea, lo pueden encontrar, y la verdad es que ahí está muy bien explicado la historia. Pero yo quiero referirme a lo que está pasando ahora, en esta tercera invasión, que está en este mismo momento, estamos teniendo a ocho líderes mapuches. Quiero decir también que el liderazgo es colectivo, no es un liderazgo vertical, es la comunidad que decide quién es la autoridad ancestral religiosa que se dedica a la sanación, que es el machi, es la comunidad quien decide quién es el huerquén, el vocero, es la comunidad quien decide quiénes son los guerreros, los huaychafes, es la comunidad quien decide quién es el machife, el que colabora con el machi, traduce al machi cuando está en un estado de conexión con sus ancestros. Por lo tanto, para el mapuche, sus claves culturales son fundamentales. Poder entender las claves culturales implica poder entender también, acercarnos y aproximarnos, por qué el pueblo mapuche nos deja de resistir las invasiones que han tenido que sufrir durante estos 500 años. El invasor es nombrado por los mapuches como el huinca. ¿Y qué quiere decir huinca? Hue es nuevo. Y como en la historia se dice que los incas llegaron también al territorio mapuche y fueron rechazados por el pueblo mapuche, entonces huinca quiere decir el nuevo invasor. Los que no somos mapuches seríamos huinca, aunque ahora los que no somos mapuches y solidarizamos nos llaman huentú, o sea, amigos, ¿no? El movimiento mapuche tiene una larga trayectoria, les comentaba, en el 97 más o menos se formó la comunidad Arauco-Mayeco, la coordinadora Arauco-Mayeco, que agrupaba varias comunidades y comenzaron su lucha de resistencia contra las forestales. No sé si ustedes saben, pero las forestales han invadido después de la dictadura de Pinochet, vendió los territorios de los mapuches, incluso con la gente adentro, a las forestales, a las grandes empresas forestales, que han deforestado el territorio mapuche, lo han desertificado incluso, porque son árboles que necesitan mucha agua y como el territorio mapuche es un territorio muy rico en diversidad biológica, pues, entonces, han plantado miles y miles de pinos y de eucaliptos, que secan las napas subterráneas de lo que implica que ya los machis, que son los encargados de la sanación, no pueden acceder ni tener sus hierbas medicinales que cogían del campo, ¿no? Entonces, esta historia de despojo, de usurpación, ha llevado a las comunidades a tener nuevos líderes y mayoritariamente han sido jóvenes que han accedido a la universidad, que han estudiado y que han querido retornar a su comunidad de origen, fundamentalmente mapuches sin tierra, mapuches que fueron desplazados, despojados de sus tierras, han tenido que vivir en la ciudad y han podido acceder a la universidad y han podido estudiar y entender este proceso, pero han retornado a sus comunidades. Esto implica que el Estado chileno, ante esta situación y presionado también por las empresas transnacionales, empresas mineras, las empresas forestales, las empresas hidroeléctricas, como Endesa, que la conocerán bastante bien, son las que tienen la propiedad de la tierra y del agua, que se las ha concedido el gobierno de la dictadura y que los posteriores del gobierno han seguido respetando esas leyes. por ejemplo, las forestales tienen subvenciones del Estado para plantar árboles y producir madera. O sea, tienen, si son una pequeña empresa, les dan el 90%, el decreto ley 701 que dictó Pinochet y que se ha ido renovando en cada momento de su caducidad con los posteriores gobiernos, reciben un 90% de subvención para mantener su producción maderera. Y las grandes empresas reciben un 75%. y si tienen incendios muchas veces provocados por ellos mismos, los seguros cubren todo esto. Entonces, ¿qué dicen nuestros hermanos mapuches? Ya basta de despojo, ya basta de usurpación, nosotros queremos recuperar el territorio para producir y como una forma de mantener nuestra identidad cultural. Queremos recuperar nuestra identidad cultural y recuperar nuestra identidad implica el respeto a todo lo viviente en nuestras comunidades, los seres humanos, los seres vivos son todos, todos los seres vivos, la tierra, el aire, el agua es ser vivo, con los que se comunican, con los que hablan. En este proceso hemos tenido dos operaciones militares de inteligencia que se llama, una operación y ustedes podrán entender, la primera operación fue en el 97 y se llamó la operación paciencia que implicó la ocupación de los territorios y la militarización de los territorios mapuches, dado que las organizaciones y comunidades mapuches comenzaron a hacer una tarea de sabotaje al capital. Ellos se denominan un movimiento autonomista, antisistema y anticapitalista. no están en contra de las personas, están en contra del capital, que esta tercera invasión es mucho más peligrosa que las anteriores porque va en juego la pervivencia de su cultura y de su identidad. Por lo tanto, y ahora, me ha tocado a mí estar justamente que se han cumplido, cuando se habían cumplido 100 días de huelga de hambre de cuatro huaychafes mapuches que lo que pedían era la no aplicación de la ley antiterrorista que dejó Pinochet, una ley que la ha aplicado Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, solamente a los mapuches. Y a los mapuches porque son denunciados por las empresas y las empresas presionan para que el Estado chileno reprima y dé un ejemplo para que otros no sigan con esa lucha y esa resistencia. Sí, son dos leyes las que están aplicando a los mapuches, la ley de seguridad interno del Estado y la ley antiterrorista. Recientemente acaba de aplicarse la ley antiterrorista y la operación huracán, una operación huracán a propósito de los huracanes y han tomado detenido a varios líderes, ocho líderes. Nosotros tenemos ahora mismo hay 37, 45 presos políticos mapuches, entre ellos machi, nueve mapuches asesinados y uno desaparecido. Pero además hay maltrato a los menores, aquí hay una foto de los montajes policiales que se hacen de los allanamientos a las casas de los mapuches, donde no se respeta ni niños, no se respeta mayores, no se respeta gente enferma ni nada. Aquí es allanamiento y montaje policial. La ley antiterrorista permite que se juzgue a los huaychafes con montajes y testigos protegidos con el rostro encubierto. No tienen y mientras tanto les pueden tener detenidos durante ya los mapuches que estaban en huelga de hambre, que cumplieron 116 días de huelga de hambre para pedir la no aplicación de la ley antiterrorista y juicio justo, pues las consecuencias son bastante graves. Y en esta última operación han detenido aquí al machi, este que está aquí, es uno de los machis que ha sido detenido junto con otros, donde se les acusa de que son los cabecillas de todo este movimiento. Y una de las pruebas que presenta el Estado y el Fiscal y el Ministerio Público son pruebas que aparecen en Wikipedia. O sea, a ese nivel llega la seriedad de estas detenciones. Quiero terminar diciendo que también existe por parte de las empresas una contrainsurgencia. Se ha formado un comando, un comando, el comando Drizano, que se declara como defensor de los intereses de las empresas y de los latifundistas. Y son ellos los que están agrediendo, allanando y golpeando a jóvenes, a niños y amedrentando a todo aquel que pueda aparecer como responsable de la quema de camiones, de los incendios de bosques y demás. Lo único que quiero decir, terminar, es que el Mapuche ante todo defiende la vida. incluso usan su cuerpo como batalla, como campo de batalla y por eso la huelga de hambre para conseguir beneficios carcelarios y beneficios para sus comunidades. Después, si quieren, seguimos conversando. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por haber venido. Gracias a la compañera Nélida que nos acercó a la lucha que viene llevando el pueblo Mapuche y muchos pueblos originarios en la defensa de la identidad de su identidad que tiene también que ver con la pertenencia a un territorio a una tierra que efectivamente les arrebataron y les vienen arrebatando desde que llegaron los godos por aquellas tierras América Latina. Pero aparte este fundamentalmente es un acto de denuncia por la desaparición forzada de Santiago Maldonado por todo lo que la compañera contaba en cuanto a la lucha a la estructura social política comunitaria que desarrollan los Mapuches y otros pueblos originarios en defensa de sus derechos Santiago Maldonado un artesano que estaba en el bolsón fue para la comunidad del Cuyamén para incorporarse a las jornadas de lucha y de resistencia que había y en el pedido de libertad de Facundo Jones Guala como todos bien sabemos desde el primero de agosto Santiago fue secuestrado por la gendarmería y está desaparecido desde entonces secuestrado también por el silencio gubernamental y desaparecido por el gobierno nacional silenciado y secuestrado por todos los integrantes de los gobiernos provinciales y de todos aquellos jueces y fiscales que hicieron el paraguas de apoyo a la impunidad de la gendarmería nos encontramos al primero de octubre de este año ya en el segundo mes de desaparición forzada de Santiago Maldonado se han desarrollado montones de actividades tanto dentro de Argentina como en el exterior el primero de octubre por obvias razones de solidaridad con el pueblo catalán no hicimos nada más que trasladar este hecho aquí para juntarnos seguir levantando y multiplicando nuestra voz de denuncia y de reclamo y de exigencia al gobierno de Macri y a todos los cómplices que tenga a nivel empresarial como Benetton y todas aquellas empresas que no hacen más que apropiar expropiar y robar las tierras de quienes no les pertenecen o que reciben en regalo ya lo dijimos en alguna oportunidad Benetton es dueño de 924.000 hectáreas en la Patagonia Argentina el cuarta parte de esas hectáreas fueron donaciones realizadas por gobiernos constitucionales no por la dictadura argentina sino por gobiernos constitucionales Menem comenzó a entregarles territorio territorio de los mapuches que ya les habían reconocido previamente su derecho de permanencia en sus tierras Menem comenzó a regalar esas tierras y es una cosa que se les pegó y se les contagió a otros gobiernos constitucionales que no hicieron nada frente a las multinacionales que seguían apropiándose de tierras que no les pertenecen así también podemos explicarnos cómo hacen sus grandes fortunas porque es verdad que Benetton tiene la explotación allí más grande a nivel de textil a nivel de las ovejas pero ha descubierto también que puede extraer petróleo y eso va a ser realmente la ruina de la tierra patagónica y la ruina del pueblo mapuche es la pretensión entre otras de esta multinacional pero no confiamos en la lucha en la resistencia y en la solidaridad de todos para que esto no sea posible no puede ser que una firma por más que tenga los bellos colores que por cierto hay que aclarar que Benetton dijo que tenía los bellos colores después de haberlos copiado de la bandera del pueblo mapuche y lo sacó a la venta como un símbolo comercial de su paso por la Patagonia decíamos que denunciamos la desaparición forzada de personas en Santiago Maldonado que es uno de los crímenes más terribles con que los gobiernos tratan de silenciar a callar y desaparecer a toda voz opositora a toda voz combativa a toda voz peleona lamentablemente en la dictadura argentina hay 30.000 detenidos desaparecidos que han abonado para nosotros un compromiso ineludible asaltar inmediatamente cuando se provocara una nueva desaparición de personas y así lo hicimos con distintos secuestrados en democracia como fue en el caso de Jorge Julio López un testigo en los juicios que se llevaban a cabo contra Miguel Echocolás un comisario de la policía buena herencia argentina que el día de los alegatos después de haber recibido múltiples amenazas como todos aquellos que testimonieron en ese juicio el día del alegato fue secuestrado y hasta el día de hoy seguimos reclamando por la vida de Jorge Julio López y contra el silencio de todos los gobiernos constitucionales que no hicieron nada para ver cómo encontraba en la investigación a llevar a cabo qué pasó con Jorge Julio López seguimos reclamando aparición con vida queríamos y seguimos pretendiendo en ese momento que Julio López fuera el último desaparecido en Argentina hoy queremos que Santiago Maldonado sea el último que padezca la desaparición forzada de personas este crimen terrible lleva no solamente la caracterización de un crimen de lesa humanidad porque lleva en sí mismo muchos delitos que están en la violación de la Carta de los Derechos Humanos la tortura primero la detención ilegal y oculta la tortura la quita de identidad la quita de la dignidad los malos tratos tanto físicos como morales el cerco y la desconexión con sus familiares la imposibilidad de tener ningún tipo de contacto con familiares o abogados bueno y algunos temas más que hacen que este delito fuera en el año 1984 recién firmada la convención contra la desaparición forzada de personas en Argentina pero en el año recién 2007 fue incorporado en el código penal recién en el año 2007 fue determinado que los que cometían los crímenes de desaparición forzada de personas aquellos que secuestraban y desaparecían a la gente podían ser condenados en Argentina más allá como eran condenados también en otros lugares del mundo por la justicia universal que tanto se peleó aquí en España se condenó a Adolfo Chilingo justamente por la desaparición forzada de personas de 17 personas que pudo aprobarse en los vuelos de la muerte aún cuando todavía siguen existiendo en Argentina en el mundo y en España gente que niega que existieron los vuelos de la muerte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente que dio muestras gráficas terribles de los cuerpos que llegaban a las costas de Uruguay o a las costas mismas de Argentina de los cadáveres de los cuales eran maniatados y que venían de acuerdo a las autopsias tirados con una gran fuerza de los vuelos de la muerte bueno digo el caso de Chilingo porque tuvo su repercusión en este país y tuvo una gran repercusión a nivel de Argentina entre otras cosas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le requirió al presidente Kirchner que no podía hacer que hubiera tantos juicios en el exterior sobre genocidas como era el caso de Astiz en Francia de Gilingo en España de Macera en Italia de Astiz en Suecia y que no se desarrollaran los juicios en Argentina entre otros también la gran lucha de los movimientos y organismos de derechos humanos con los cuales se logró establecer el camino del enjuiciamiento a los genocidas todo eso que fue andado sobre las huellas de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos hoy volvemos a encontrarnos en el año 2017 un nuevo caso de desaparición forzada de personas por eso salimos inmediatamente con la urgencia desesperada de tantos años de tantos nombres de tantos gritos de tanta sangre de tanta rabia y de impotencia acumulada no queremos un Santiago Maldonado más queremos que sea el último queremos seguir extendiendo la solidaridad que sean luchas que sean denuncias todas las formas son viables para molestar e interpelar a este gobierno criminal que una de las herramientas que utiliza también es el silencio el silencio es la negación los gobiernos con la desaparición forzada de personas ejercitan la negativa no saben nada contestan los avias corpus todos negativos nadie lo vio nadie lo vio entrar en ningún lado fue detenido y el silencio es parte también de un elemento inductor de terror en la familia en la sociedad en el colectivo de amigos el silencio paraliza el silencio es engendrador de terror y con eso es lo que operan los gobiernos autoritarios con los que pretenden hacer callar las voces contestatarias las voces solidarias como fue el grito y la accionar de Santiago Maldonado poniéndose junto al lado de la lucha del pueblo mapuche por eso este acto de denuncia no termina acá vamos a continuar cada vez que hablamos en determinadas circunstancias momentos tiempos y situaciones diferentes necesitamos traer siempre a los 30.000 detenidos desaparecidos porque de esa forma volvemos a reivindicar la forma en que lucharon la forma de por qué lucharon y por qué los seguimos reivindicando es la forma de que no mueran vamos a seguir convocándolos a distintas actividades ahora les decimos una vez más que vamos a hacer una segunda tanda de entrega de firmas a la embajada le molestó muchísimo al embajador le molestó esa embajada de firmas bueno a nosotros nos molesta nos duele nos guiere nos destroza la ausencia de Maldonado que a él por lo menos le moleste la presencia de todos y cada uno de nosotros y de nosotras en voces en firmas en gritos en las formas miles que se nos ocurran para seguir diciendo aparición con vida ya de Santiago Maldonado el Estado y la gendarmería son responsables bueno se escucha bien buenas noches mi nombre es Paula yo soy parte de una red internacional por la libertad de los presos políticos integrante del comité y tengo la desgracia de tener a mis padres desaparecidos durante la última dictadura militar no sé cómo empezar es muy duro lo que lo que estamos pasando yo me acuerdo que cuando hicimos la manifestación el 22 de agosto Andrea leyó un poema que decía si pasa tal cosa sigan buscándome si aunque les digan que no sigan buscándome y qué sé yo yo tengo 41 años así que imagínense yo hace 41 años que estoy buscando a mis viejos volver de nuevo a sentir que hay una familia que está viviendo esa desesperación la verdad es triste duele mucho lo de Santiago para nosotros fue un escarmiento o sea Santiago Maldonado el papá de Darío Santillán hace poco sacaron una carta diciendo que si cuando el gobierno argentino mató a Darío y a Maxi hace 15 años fue para matar una lucha del pueblo argentino lo que estaba haciendo Macri hoy con lo de Santiago Maldonado era querer matar la solidaridad porque justamente Santiago estaba ahí solidarizándose con la lucha del pueblo mapuche solidarizándose pidiendo por la libertad de Jones Guala que justamente ahí estaba por eso habían cortado la ruta y uno empieza a pensar y dice ¿por qué 7 7 chicos conductando una ruta lo fueron a desalojar 140 gendarmes ¿por qué? o sea ¿tanto molestaban 7? eran 7 que no sé que tenían la bomba atómica no se entiende y lo único que se la única explicación es lo que hay ahí son tierras de las transnacionales como Benetton inclusive petroleras etcétera y todos sabemos los estados están para garantizarle las ganancias a esas empresas por eso fue que gendarmería fue con 140 para desalojar a 7 porque lo que peligraba era la propiedad de esos empresarios a los que todos los gobiernos siempre se cuidan muy bien de tocar y siempre defienden ustedes habrán escuchado muchas cosas en estos últimos dos meses sobre todo hablar del problema de que es un desaparecido en democracia y lo que está bueno es recordar que no es el primer desaparecido en democracia yo creo que tanto en Argentina como acá en el Estado Español la democracia digamos que se escribe con sangre acá en España con 400 presos vascos con Alfón preso con Bódalo preso con decenas y decenas si no decir centenares y miles de luchadores que o pagan multas o que o que están procesados en Argentina lo hemos pagado con Julio López desaparecido lo hemos pagado con Daniel Solano desaparecido con Carlos Fuente Alba asesinado también por la gendarmería y la policía con Darío y Maxi asesinados con Aníbal Verón en Salta con Luciano Arruga pero es o sea tendríamos que parar un rato y a sacar una lista interminable de cómo esta democracia entre comillas Argentina al servicio de las transnacionales imparte su democracia contra los trabajadores para nosotros Maldonado es un hijo de la lucha de la clase obrera es un hijo de la clase obrera es un hijo adoptivo él estaba ahí parte de una lucha y me parece que así debería ser tomado por todas las organizaciones obreras sindicales organizaciones de izquierda de derechos humanos si ustedes van a ver nosotros hemos sacado un afiche que lo sacamos en Argentina en Brasil y en varios países más pidiendo que se pare el país para que aparezca Santiago porque sabemos que si en Argentina no hay un paro nacional si esas transnacionales si esos empresarios y si ese gobierno no ven siquiera temblar un poquito el suelo que tienen bajo los pies sino ven que alguien les ataca un poco el bolsillo no van a hacer nada no va a pasar nada lo único lo máximo que pueden hacer es en algún momento tirar la cabeza de algún gobernante a los lobos digamos para que pague uno por lo que en realidad hizo el Estado hay algo yo siempre cuento una anécdota cortita que a mí me dolió mucho cuando la escuché cuando la entendí de chica que en Argentina ustedes saben que antes figuraba legalmente la figura era ausencia con presunción de fallecimiento o sea los 30.000 desaparecidos las madres cuando iban a las comisarías a hacer la denuncia decían no bueno esto es ausencia con presunción de fallecimiento mi abuela como un montón de madres dijo no yo no le voy a dar por muerto yo no quiero ni presumir que está muerto y fue una lucha de todos los organismos de derechos humanos de los trabajadores etcétera durante años para que se reconozca la figura de desaparición forzada y aunque hay muchas organizaciones lamentablemente que lo quieran negar desaparición forzada significa que el Estado es responsable la figura de desaparición forzada significa que el Estado es responsable es más significa que el Estado es culpable y el Estado es el que tiene que demostrar la inocencia no nosotros demostrar que ellos se llevaron a Santiago Maldonado no, no, no nosotros sabemos que se los llevaron a Santiago Maldonado que demuestren ellos que no se los llevaron y que digan ellos donde está porque son los únicos que saben donde está Santiago Maldonado pueden ahora decir que Bullrich renuncie tenemos un problema yo quisiera que vaya preso desde el gendarme que manejó la camioneta cuando fueron a reprimir a los mapuches desde el que lo reprimió a los mapuches desde el que dio la orden hasta el que le sirvió agua al que estaba torturando a los mapuches si hablamos del Estado tienen que ir todos presos nosotros venimos de una historia de que por lo general nos meten acá se da una imagen de que en Argentina durante todos estos años hubo unos juicios históricos donde la mayoría de los militares han ido presos y entonces se está haciendo justicia en Argentina bueno mentira es una mentira absoluta no hay ni una décima parte de los militares que comitieron el genocidio con 30 mil desaparecidos presos en Argentina no lo hay la mayoría de ellos llegaron al juicio y estaban muertos porque pasaron muchísimos años muchos fueron absueltos entonces de qué justicia hablamos de qué democracia hablamos porque esos jueces como Tranto que vienen de toda esa época son los que mandaron a reprimir al pueblo mapuche y son los que después investigan la muerte de la desaparición de Santiago Maldonado es increíble esos mismos jueces después tienen a 7 mil trabajadores y luchadores procesados en Argentina así como acá en el Estado Español en Argentina también tenemos 7 mil procesados tenemos compañeros presos compañeros nosotros tenemos en Argentina a trabajadores que por hacer una huelga contra la Repsol de los Borbones fueron condenados a cadena perpetua por luchar esa es la justicia y los distintos gobiernos que se han llamado democráticos que tenemos no me quiero no sé si ya me parece que me extendí un poco pero más o menos lo último que quería decir es si ustedes se ponen a pensar cada vez que los últimos años cada vez que salimos a luchar cada vez que los refugiados quieren llegar a Europa cada vez que los mapuches están peleando por su tierra ¿ustedes se dieron cuenta que nos llaman terroristas? somos todos terroristas los gobiernos desaparecen asesinan matan de a cientos de miles como se viene haciendo en Medio Oriente en Siria en Yemen en Palestina tienen 7.500 presos en las cárceles de Israel y los terroristas somos los que luchamos los que pedimos libertad los que pedimos aparición con vida de Santiago Maldonado los que decimos que la tierra es nuestra no me parece que como se decía acá la tortilla se tiene que dar vuelta en algún momento pero me parece que la tenemos que hacer dar vuelta a nosotros si si esta lucha la llevamos a todas las organizaciones a todos los sindicatos imagínense lo que sería si pudiesen ustedes vieron los portuarios de Barcelona que hicieron una lucha donde inclusive pararon en Holanda fue una lucha internacional ¿por qué no podemos hacer eso por Santiago Maldonado y por todos los presos políticos? yo creo que la llave y la mejor forma de abrir las cárceles y de que aparezca Santiago Maldonado es que los trabajadores de conjunto lo tomen como un hijo adoptivo de la clase obrera eso nada más es difícil es difícil al final hablar después de todas las intervenciones de las compañeras que me han parecido muy buenas mi nombre es Diego yo soy periodista y soy militante de la CRT y bueno como por mi voz verán toda mi vida igual mi vida militante la tuve en Argentina con mis compañeros del PTS para los que conocen un poco de la política en Argentina yo hace dos meses que el domingo se cumplieron dos meses de la desaparición de Santiago y yo quería retomar algo que dijo Andrea porque ese aquí en el Estado Español esa no fue una jornada más un día más en el mismo momento que muchos teníamos el corazón y la mente también pensando en Argentina se hizo una gran manifestación ese día de todos los organismos de derechos humanos de la Comisión Verdad Memoria y Justicia organizaciones políticas sindicales de la izquierda fue una manifestación de miles con el clamor de la aparición con vida de Santiago aquí en el Estado Español los que estamos en Madrid porque los que estaban en Cataluña lo estaban viviendo de otro modo pero estábamos viviendo una feroz represión una brutal represión de un régimen absolutamente corrupto nacido de un pacto blindado que fue ejemplo para otros pactos blindados que se hicieron en América Latina por ejemplo en Chile también contra el pueblo de Cataluña que luchaba y que hizo valer ese día contra los porrazos de la policía su derecho a la autodeterminación por lo menos su voluntad de ejercer su derecho a la autodeterminación lo que está en debate es si se va a permitir esa voluntad el régimen el rey como ya lo vimos el otro día la policía el PP el PSOE de Ciudadanos todos han dicho que no pero entonces yo viví ese día con ese sentimiento contradictorio de que estaba esta situación en Argentina y lo que estaba pasando aquí y pensaba hay hay problemas democráticos que son estructurales a los países y que entre España y Argentina tienen muchísima vinculación porque la desaparición de Santiago Maldonado es tan genera tanta no solo indignación etcétera sino que está generando en Argentina tiene una inmensa movilización denuncia porque es una lucha que como contaba Andrea que no cesó nunca porque es una herida sangrante que no se ha cerrado y que la han querido acerrar mucha gente muchos partidos y muchos gobiernos es un problema así como la autodeterminación nacional en Cataluña es un problema democrático estructural del Estado español la cuestión de la desaparición del asesinato masivo de activistas de militantes de trabajadores de mujeres de jóvenes en Argentina es un problema democrático estructural hasta no conquistarlo no va a terminar la lucha no sé si se entiende esta idea y se hizo mucho para liquidarlo por ejemplo el gobierno del radicalismo dividió a las madres de Plaza de Mayo las partió al medio y después surgieron lo que eran en su momento madres líneas fundadoras y el ala de Bede Bonafini pero en mi opinión el gobierno del kirchnerista las volvió a dividir es decir se atacó a los organismos de derechos humanos se los atacó por la vía del Estado se los atacó se los atacó por la vía de la violencia también pero también se los buscó coptar se buscó dividirlos se buscó separarlos ¿por qué? porque la idea que recorre el pensamiento de los estadistas los gobiernos los partidos políticos capitalistas es que hay que reconciliarse es que hay que llegar a la reconciliación ¿para qué? para decir aquí podemos todos vivir en paz no sé si les suena la idea vivir en paz en convivencia en concordia mientras te rompen la cabeza mientras te secuestran mientras te matan mientras te desaparecen como Santiago Maldonado porque el sustrato que existe es la lucha contra en el caso de los mapuche contra una injusticia ancestral que es la expropiación lisa y llana de su memoria de su tierra de su pasado y de su futuro y eso es lo que han hecho y siguen haciendo lo hicieron desde los barcos españoles hasta las multinacionales como Benetton garantizadas por los gobiernos capitalistas esa es la situación que emerge y yo quiero hacer esta comparación me preguntaba Paula que cara que tenés y si con lo de Cataluña veníamos casi sin dormir todos los últimos días pero quiero hacer esta comparación entre lo que pasa aquí en España en el estado español y en Argentina porque esas luchas tienen un enorme vaso comunicante que son luchas que enfrentan estados que defienden los intereses de los capitalistas contra los pueblos contra los trabajadores contra los que se solidarizan con esa lucha como fue en el caso de Santiago Maldonado entonces yo no quiero aportar en mi intervención ninguno de los elementos que ya han planteado todas las compañeras que son así el nivel tal vez aportar un elemento que no se mencionó que al pueblo mapuche así como es en Chile que se le aplica la legislación antiterrorista en Argentina es lo que está tratando de hacer el gobierno de Macri de aplicar la legislación antiterrorista y si no la aplican mediante las vías legales la aplican mediante las vías paralegales la gran prensa del establishment argentino ha hecho una campaña ustedes no sé si lo leen pero Clarín es espantoso tratan a los mapuche como terroristas hacen unas campañas de desinformación siembran dudas cuando se convoca a los testigos que estuvieron el día de la represión los tratan en realidad como acusados dicen que mentiras que son versiones etcétera es escandaloso lo que está sucediendo en Argentina desde este punto de vista porque todo lo que ha hecho el Estado una gran alianza entre el Estado las multinacionales la justicia la gendarmería es encubrir lo que está pasando por eso la lucha por Santiago Maldonado no tiene que terminar porque es una lucha porque aparezca Santiago pero es una lucha contra la impunidad porque sobre la impunidad se construyó la democracia argentina como sobre la impunidad se construyó la democracia española y los cientos de miles en las cunetas muchos más porque en España una gloriosa revolución y así así la violencia la tuvo que liquidar entonces yo creo a mí me pone muy contento este acto esta charla se está haciendo la lucha por Santiago continúa ahí se cayó el juez y pusieron a otro pero es un juez que ahora se libera como otro más pero durante durante 50 días estuvo bloqueando es decir era el juez que no investigaba a la gendarmería sino que investigaba a los mapuches decía que no había ninguna prueba y encubría a todos los gendarmes etcétera esa es la situación que hay tenemos no es que tenemos dudas no creemos que el nuevo juez vaya a cambiar esa dinámica pero lo que yo sí coincido que también se ha dicho aquí es que la lucha por la aparición de Santiago Maldonado así como la lucha por la verdad la justicia contra la represión e impunidad de la Argentina es una causa de la clase trabajadora de las organizaciones sociales de derechos humanos y que esa lucha no va a terminar yo para finalizar mi intervención quería el otro día el domingo en la Plaza de Mayo Sergio el hermano de Santiago perdonen que esto leyó una carta muy emotiva que yo la quería leer que dice así dice Santiago donde estés quiero que sepas que te quiero cada día que pasa te extraño más necesito que aparezcas pronto no puedo dejar de pensar en vos cada día que pasa te lloro más y me pregunto por qué sos vos el que está pasando por esto y no yo la respuesta es inmediata yo nunca me involucré en diferentes causas como lo haces vos las personas como vos nos enseñan nos abren los ojos nos muestran el camino pero también dejan en evidencia las miserias humanas ojalá puedas escucharme y entender la demora a encontrarte no es porque no te busque y tampoco porque haya gente a la que no le importes todo lo contrario es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido mucha gente que está acá en esta plaza en todas las plazas del país y en el mundo reclamando por vos ver tu cara en todos lados siempre con tu sonrisa me da mucho orgullo pero también me da tristeza e impotencia porque no estás con nosotros hay muchos intereses en el medio y vos te preguntarás estos intereses son más importantes que mi vida o la vida de cualquier persona y yo para responderte que sí que lamentablemente para algunos esos intereses son más importantes que la desaparición de una persona en manos de una fuerza del Estado para ellos solo somos un número una estadística un casillero pero somos personas somos hijos somos hermanos somos amigos somos personas con derechos personas que exigimos justicia Santiago te estoy buscando te sigo y te seguiré buscando más allá de intuir donde te tienen es difícil encontrarte cuando esta pesadilla comenzó nuestro hermano Germán escribió una carta que se llama carta a un gendarme bueno donde pedía la colaboración de los gendarmes confieso que me ilusioné creí que podía funcionar ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los gendarmes ni en los jefes que participaron en la represión a la comunidad mapuche junto a ministros jueces y fiscales solo cuidan sus intereses no sé cuánto tiempo va a llevar encontrarse mientras buscamos la verdad sé que tal vez hubiera sido distinto si te quedabas en casa y no salías a reclamar por las causas justas pero no me voy a detener en detalles como todos los días me vuelvo a preguntar dónde está Santiago tan difícil es pedir que te devuelvan quiero que los viejos la abuela y toda la familia dejen de sufrir y esta pesadilla termine quisiera preguntar a la autoridad máxima de nuestro país al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado gracias Andrea va a aclarar algún momento va a hacer un apunte que bueno todo el mundo aclaró y se presentó bueno yo soy de la asociación de detenidos desaparecidos y soy parte del comité Santiago Maldonado y también de la organización asociación civil Casa Pueblos que te damos por conocida es un problema de educación muy bien bueno pues ahora abrimos un turno de palabra por si cualquiera de vosotras queréis comentar algo o preguntar algo ¿Nadie? ¿Tiene dudas? Ah que no le veo disculpa que no te veía una pregunta con respecto a lo que está pasando con la visita de sus secretarios de gobierno de Chile de Argentina que iban un poco a conversar también con la ministra de defensa de Argentina un poco de lo que es lógica que hay en la vida en común para controlar revivir como de que la mayoría de la cultura al pueblo mapuche en ambos territorios no sé que con las áreas que se están buscando en Argentina por lo menos en Chile hay seguridad de vacaciones no sé si la renunciada si sigue pero por eso lo que es Sí bueno en Argentina se ha denunciado que es un proyecto de represión conjunta es una propuesta que le cabe a la ministra Bullrich a la Argentina de seguridad que invitó al viceministro a las vacaciones entre comillas para hablar de estos temas es decir como reprimen conjuntamente al pueblo mapuche de oriente y de occidente ese es el objetivo real de la visita del viceministro chileno porque aparte no está solo denunciado por los organismos de derechos humanos se filtró desde el propio ministerio de seguridad ¿Alguien más? ¿Se aceptan opiniones sugerencias? todos los discensos todo lo que quieran es decir también un tema para apuntar simplemente en esta vinculación que los cuatro compañeros los cuatro que han hablado en la vinculación de la represión de ayer y hoy esto ya se ha dado un hecho en uno de los juicios que se están celebrando contra la dictadura Alfredo Astiz que es uno de los que nos ha sido más emblemáticos y más despreciados en toda la dictadura se ha dicho que el policía de Vélez pues dijo literalmente cuando le tocaba hablar salió a defender a la gendarmería diciendo que lo que estaba pasando en la Patronía era una inscripción y que él decía que había que aplicar y estamos hablando de esa continuidad de la policía con la que hizo desaparecer a los que tenemos policía en el medio de la estructura yo creo que eso es importante remarcar y también la otra idea es el hecho de la multinacional yo creo que es muy importante y aquí podemos poner un papel en Europa para desnudiar eso porque no solo con los pueblos mapuchos por ejemplo con los activistas medioambientales más de 400 activistas medioambientales asesinados desde esta casa en toda América Latina precisamente porque hoy en día los activistas medioambientales aunque no se llaman así a los mapuchos son compañeros que luchan contra las minas son los que están llevando o al menos una de las luchas más pioneras más fuertes del enfrentamiento contra las multinacionales que se quieren a través de todo el recurso natural en América Latina y en otras partes del mundo y eso se está haciendo con la complicidad y el silencio como se ha apuntado en todo yo creo que tiene la labor que se puede hacer en la de acá a parte de la soberanía y se siente hacer esa labor de la organización de las empresas multinacionales muchas de las cuales tenemos que hacer en Europa y la gran cantidad ¿Alguien más? Lupina Sí, yo quería bueno, en primer lugar formar parte también del comité y agradecer a todos la presencia y estar y continuar con las sanciones y lo que quería destacar era que hay una gran campaña internacional por la aparición con Vía de Santiago Maldonado digamos muchos de nosotros estamos acá justamente somos parte de eso y creo que es algo que es muy importante y que hay que continuar digamos Rosa, Andrea contaron de las sanciones Paula, Diego de las sanciones que se vienen haciendo la acción que se hizo en la embajada tuvo repercusión en los medios en Argentina porque no lo pudieron ocultar porque a través de distintos medios de comunicados de las redes etcétera logramos transmitir que había no sólo grupos de argentinos que vivimos hace más tiempo menos tiempo que participamos acá en la vida política sino por ejemplo creo que hay que destacar organizaciones obreras como CGT como Solidaridad Obrera como la plataforma sindical de la EMT que logramos por ejemplo llevar el apoyo de algunos diputados del bloque parlamentario de Podemos para que llevaran esa cuestión al Congreso que logramos coordinar con distintos grupos porque se están haciendo acciones por ejemplo frente a la embajada se han hecho en París se han hecho acá en el gobierno español en Barcelona en Navarra en Bilbao en distintos lugares y en otras ciudades del mundo donde el reclamo por la presión con vida en Santiago Maldonado tiene que seguir apareciendo a nivel internacional creo que ese es un aspecto que nos atañe a todos a todos los que estamos acá como profundizar como hacerlo llegar y que llegue a otras organizaciones a otros colectivos y que el gobierno de Macri tenga que pagar realmente el costo político de ser el responsable de una fuerza policial militar como la Gendarmería que como hoy está saliendo en varios medios incluso en medios conservadores como la Nación etcétera programaron y planificaron una masacre y una represión donde dijeron que se iban a cargar algunos de esos mapuches terroristas como los consideran entonces hay una responsabilidad política que lleva a la Ministra de Seguridad que lleva al Presidente Macri y que por lo tanto nosotros tenemos que hacerla escalar a nivel internacional para mostrar que ese gobierno que hoy hizo desaparecer Santiago Maldonado que hace poco tiempo descargó por ejemplo una represión brutal contra los obreros y obreras de Pepsico que solo lo que estaban haciendo era defender su puesto de trabajo y una represión brutal en una fábrica contra obreras contra trabajadoras que estaban hacía 40 hacía años trabajando y que las dejaron en la calle bueno que es un gobierno de las multinacionales que utiliza las fuerzas represivas para defender sus intereses pero que los trabajadores de Argentina los jóvenes solidarios no están solos porque nosotros vamos a mover cielo y tierra para que se siga escuchando este grito de donde está Santiago Maldonado y que el Estado es responsable me parece que esa campaña internacional hay que mantenerla y llamar a profundizarla que no digo y yo veo muchas caras no solo las que nos conocemos sino gente que nos encontramos ese día en la embajada etc las acciones que creo que tenemos que profundizar esto y seguir manteniendo la forma de coordinarnos y de desarrollar esta campaña y de sumar más organizaciones solo Natalia no, yo no quería como ha dicho que es la mente de reflexión quería decir que mi postura es un poco como la de la que ha tenido de la hermana Santiago Maldonado yo durante el tiempo he sido una pérdula que he creído bastante resistencia y gente como él como vosotros que estáis ahí como mi hermana y mi padre me han hecho darme cuenta de que me han convertido en la artista más 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 recientemente que ya me pudiera gustar hacer los dos años en los años que he protestado pero en casa delante alguien y bueno yo creo que esto no está pasando tan grave tan importante que deberíamos no sé mantenerlo muy vivo este tema y que mucha más gente sea consciente no solo determinados hábitos y determinados circulantes y también cómo hacemos que nosotros deberíamos dar un paso más allá porque a mí esto no parece para mí yo bueno también era un poco una reflexión a mí particularmente bueno yo llevo a casa una cosa y otra por 18 años aquí pero bueno sí tengo media vida ya mi mamá está allá y bueno lo que pasa es que sí que a mí la verdad esto me afectó mucho lo siento como particularmente a mí me duele muchísimo y de verdad que no solo me duele Santiago Maldonado sino que me duele también muchísimo la sociedad argentina y de verdad que yo digo no cuando porque he tenido discusiones con gente de allá justamente por este tema o sea hablándome de que son católicas y no sé qué y no sé qué y no sé qué digo ¿en qué nivel está la humanidad? digamos ¿no? porque tanto pasa ahora con Santiago Maldonado en Argentina como acá en otros sentidos y en general ¿no? entonces ¿en qué nivel está la humanidad que no aprendemos que seguimos repitiendo las mismas historias y que a mí es eso ¿no? me genera mucha tristeza o sea yo acá también vivito y yo cuando hablamos así con mis compañeros les digo digo es que yo no me lo puedo entender como acá habiendo vivido lo que han vivido siendo que todavía muchas de las personas que vivieron lo que vivieron todavía están vivas es que todo está silenciado es que todo está apagado es que todo está aplastado ¿no? entonces sí que me tristece humanamente y me tristece que generalmente seamos minorías seamos minorías las que seguimos manteniendo este tipo de memoria y este tipo de de lucha y de conciencia social y humana entonces simplemente era esa reflexión lo que me surge ahora sí quería comentar ahora fue precioso escuchar lo que lo que dijo fue emocionante lo de Santiago abandonado es un dolor muy grande creo que para muchos de nosotros yo tengo y cuando a nosotros nos criaron diciendo a nuestros padres y los grupos de amigos de nuestros padres y todo cuando empezamos a cuestionar qué hacían en la dictadura por qué no lo evitaron siempre nos dijeron que no se enteraban que era muy difícil saber lo que pasaba que los medios no informaban después vino una nueva ola neoliberal votaron de nuevo al neoliberalismo y nos decían que los habían engañado porque era un peronista y se hizo pasar por otro pero lo volvieron a votar y ahora lo desanio abandonado lo que nos ha mostrado muchos de nosotros es que gran parte de la sociedad civil es cómplice de las dictaduras de los genocidios de los gobiernos neoliberales y es lo mismo que se está viendo en España gran parte de la sociedad española es cómplice del franquismo continuado en el gobierno actual y eso es lo que a nosotros a mí particularmente me duele en este caso esa es una reflexión y otra cosa que quería comentar es que gracias a los compañeros de la coordinadora Mapuche aquí yo participo en la parte de migraciones de Podemos y gracias a los compañeros que nos dijeron en su momento que contactáramos con algún Mapuche argentino hemos podido contactar con una líder Mapuche argentina que va a venir aquí probablemente el día del 23 de octubre vamos a estar haciendo una reunión similar a esta probablemente en alguna sede del partido para que nos cuente cuál es su historia y a esto venía la reflexión que tiene que ver con esto es hora de visibilizar muchísimo la lucha del pueblo Mapuche como de todos los pueblos que están luchando por sus tierras porque en nuestros países para matarlos hacen lo mismo que hicieron los nazis los desqualifican como personas y una vez que dejan de ser personas los matan Santiago Maldonado no tendría que haber estado ahí no se dieron cuenta a lo mejor quién era Santiago Maldonado y por eso hoy estamos hablando todos de él pero los compañeros tienen muchos compañeros que están muertos que están desaparecidos que han sido torturados le pegan malazos en las piernas a los niños tienen fotos que son estremecedoras entonces visibilizando la lucha de ellos en realidad estamos resistiendo contra este nuevo poder que creo que hoy lo que estamos viviendo es este neoliberalismo vuelto de nuestro activismo y lo tenemos aquí atrás en el Valle de Tieta en Ávila que se están luchando contra cientos de proyectos mineros que están abriendo o sea la lucha es la misma y creo que visibilizando a los pueblos y a los luchadores sociales de hoy podemos participar y acceder esta lucha de Santiago Maldonado y convertirlo en lo que realmente fue una persona que se solidarizó con el tipo de luchas yo creo que ya han tocado dos puntos muy importantes que se observa una de las cómplices mi compañero tiene familia en Argentina unos años y cuatro años le preguntábamos por los desaparecidos y así se oponía los pelos yo lo que ella me cabía la manera en la mierda esta día porque porque todavía decidía decirlo que eso no existió y le llevamos a un acuerdo donde había esa matanza que hubo que la de la gente la llevamos a ella para que lo vieras y no le nos llamamos así la llevamos allí la llevamos negando lo de ella estando allí y la llevamos y dice no pero eso es un montaje mira yo le dije que es mi hija del pan yo no lo podía reír entonces cómplices porque aquí en España siempre pensó en una revolución en una guerra que tuvo miedo mataron a los vuelos se fueron los vuelos y quedaron los premiegos y somos eso es lo que sigue o sea esto es lo que son esos son los premios agradecidos que son los que le dieron el estanco las que le dieron la casita y esa gente que se conforma con la televisión que está viendo que le hagas el debate que le hagas no va a estar en alto que yo creo que es un petilosa la gente además más 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 pero que lo que está casi 60 años que lo tenemos pero no vienen los jóvenes y tenemos que estar en la calle vamos a ver cuatro tenemos que estar en la calle no podemos quedarnos en casa compañeros por el momento que nos tenemos en casa borrar la historia del todo que ya lo han borrado hasta ahora ya tienen muchos cómplices borrando la historia aquí se ha resquitado la historia de una forma superluminante en la que tiene se ha quitado de una forma superluminante ese es legal los cómplices que tenemos y no les puede charlar yo ya es que me dan tapicarte yo soy esteral y no puedo soportarlo y entonces eso es es importante que lo sepamos los famosos que no podemos quedarnos en casa y que se están arrasando pero está muy reparada la gente de la derecha está muy reparada los magios ahora está es que lo voy a hacer para aquí porque yo estoy de marzo para la represión de la represión que va a haber un agente que va a ser de blanco cuidado cuidado que se está organizando la derecha con una marcha pacifista y no lo dejemos en cariño lo denuncio lo denuncio que se está organizando para los delante de todos los ayuntamientos de todos los pueblos eso es una organización de derechas seguro porque no pone nombre pero cuando mandas yo lo mandaba a Madrid si pues a ver acérdame decimos que usted está hablando de Parabén de la nueva organización no se ha firmado lo que a mí me ha dicho no, no a mí a mí lo que me ha dicho no se ha firmado por nadie la derecha la derecha anticatralanista ¿no? es eso es eso lo que se han organizado son esos los españolistas los españolistas dos cosas primero la similitud que existe en la metodología difamatórica del PP español y de Madrid son opositores de Madrid o son terroristas o los montoneros y era aparación de vuelta etcétera etcétera y aquí los catalanes exactamente lo mismo son terroristas son terroristas que quieren votar no importa bueno sí eso por un lado por otro lado cuando por lo menos en Argentina en Uruguay en América Latina se habla de no nos referimos a la parte atrasada del pueblo que muchos son obreros y la mayoría son de clase media ignorante de la política por toda la campaña propagandística y educacional que el sistema hace sobre esa gente en España pasa igual hay un dicho en Argentina cuando la clase media vive mal vota bien cuando vive bien vota mal eso es una realidad quiero decir con esto de que hay que diferenciar entre los cómplices civiles que son las grandes multinacionales que son aquellos que tienen intereses económicos fuertes que son la parte burocrática del Estado la justicia en las relaciones con esa gente que hay mucho lamentablemente que es un trabajo nuestro y es una carencia nuestra no poder llegar hacia él y esclarecerlo es decir el señor de que habla y dice que no que eso es mentira y como lo hemos encontrado todos los encontramos en el mundo es un pueblo víctima del sistema tanto como los que recibimos los padres esa es la oración que le hacen nada yo quería decir algo que no ponés de pago bárbaro y esto lo voy a decir por ahí a gente no le va a gustar pero lo tengo que decir porque no me lo puedo aguantar lo voy a decir a título exclusivamente personal la compañera que vos tenés al lado se llama Susan es de Siria 600 mil muertos a los que llamaron terroristas 600 mil 15 mil desaparecidos 15 millones de refugiados es terrible lo que hacen todo para defender negocios la vida humana no vale vale lo que vale para ellos pero no quería o sea quería decirlo porque a mí es algo que me toca muy de cerca porque es terrible la masacre que se está llevando adelante y en un silencio que ya da mucha broma y no podemos permitir más el favor sí bueno para ir medio terminando prometiendo que seguiremos haciendo acciones aun cuando tengamos el viento en contra cuando tengamos toda la marea en contra vamos a seguir tenemos que desatar una tormenta pero el tema hay algo que sí que quería puntualizar por supuesto pueden vincularse acá tenemos el estocolatito nuestra detección de colores flórico la hoja de peco etcétera están aquí atrás el paquete la unicera y han recibido todo tipo de iniciativas para poder estar hablando conversando planificando cosas pero sí quería decir dos cositas una Santiago Maldonado es blanco en el mismo Cuyamén lleva cuatro años desaparecido un joven mapuche de 17 años Luciano González nos enteramos que había desaparecido hacía cuatro años cuando desapareció Santiago Maldonado el silencio que mencionaba antes es un elemento de terror y de dominación por parte de los estados y los gobiernos el silencio llega justamente a que se anule el grito de denuncia a que se anule la existencia de las aberraciones como la desaparición forzada de un joven de 17 años en el mismo loft donde desapareció Santiago Maldonado esto quiere decir de que no es un problema de que la humanidad está tonta ni que miramos para otro lado hay una lucha constante y permanente y hay que ver quienes tienen el poder el poder del nuestro está en el corazón está en las razones está fundamentalmente en la solidaridad está en los abrazos la solidaridad una firma vale muchísimo aun cuando la gente piensa y dice ¿a dónde va este papel? en la Argentina cuando llegaban las firmas de la gente que se solidarizaba durante la dictadura habría cárceles y acá hay compañeros colegas míos de otras LIDES que podemos garantizar y decir que cuando llegaban esas noticias de afuera más allá de los mares era que todo tenía sentido todo cuadraba todo sabíamos lo que estaba pasando y de por qué estaba pasando y qué era lo que hacíamos la solidaridad es fundamental el mejor oficio que podemos tener los seres humanos podemos tener diferencias ideológicas diversidad de opiniones claro ¿cómo no la vamos a tener? si no sería un aburrimiento espantoso y no creceríamos en debate intelectual si no confrontamos ideas o ponemos propuestas proyectos alternativas pero crecer en colectivo crecer en conjunto el poder lo tiene el capital y no es que tienen como socios ni cómplices a las empresas no las empresas son directamente los ejecutores del plan de exterminio con los equipos militares y represivos de todos los gobiernos que han puesto en práctica para sacar el mayor beneficio económico a costa del mayor caudal de sangre de los luchadores en todos los pueblos en América Latina tenemos ejemplos tremendos que como bien decía Diego y como seguimos afirmando no se cierre esa herida y no la vamos a cerrar porque los vamos a seguir nombrando a todos y cada uno cuando decimos Santiago Maldonado aparición con vida ya estamos diciendo presentes los 30 mil desaparecidos en Argentina presentes los 100 mil desaparecidos en América Latina presentes los miles y miles desaparecidos en España que es el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos llegados a este punto los gobiernos los estados tienen la fuerza y tienen también el elemento fundamental de comunicación que es el control de los medios de comunicación lo que llegan son los titulares en Argentina por ejemplo los medios de comunicación no hablan del exterior nunca solamente cuando se trata de partidos de fútbol o del quilombo último de Cataluña si no no existe el mundo existe solo el ombligo argentino cuando se leemos los medios de comunicación españoles nos encontramos en un titular el día de ayer firmeza real y ya estaba una foto de un señor que nosotros le pagamos el salario que es nuestro sirviente pero él se crea un rey bueno ese rey tenía una firmeza real del carajo que está llamando un conflicto bélico sin duda alguna los medios de comunicación juegan un rol tremendo y poderoso y transforman a Belén Esteban en la princesa del pueblo eso es lo que buscan pero por el contrario hay razones fundamentos sensaciones emociones de los cuales jamás van a poder arrancarnos por eso decía que frente a la tormenta y aún cuando tengamos todo el viento en contra más aún todas las armas del estado capitalista apuntándonos vamos a seguir gritando viva la libertad por la libertad vale la pena de todos morir las veces que sea necesario por la vida por la libertad por la justicia gracias a todos aplausos 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 pero que aquí hay que hacer una apuntada hay que dejarlo si yo quería proponer y sugerir que junto con la denuncia que se está haciendo de la desaparición de Santiago Maldonado que incorporemos los nombres de los mapuches desaparecidos no solamente Santiago Maldonado porque lo que no se nombra no existe entonces que cada vez que se haga alguna manifestación también aparezcan los nombres de los mapuches que están desaparecidos hemos nombrado dos uno y los presos políticos porque hay que unificar la lucha o sea si el pueblo mapuche era uno solo la frontera de Chile y Argentina la impusieron los invasores no el pueblo mapuche el pueblo mapuche sigue justamente luchando conjuntamente por eso la represión conjunta que se está dando de ambos estados y los responsables son las empresas transnacionales y los intereses económicos que están haciendo y usurpando una vez más los territorios mapuche por lo tanto yo sugiero que en otras manifestaciones y actuaciones pongamos los nombres de los mapuche desaparecidos en esta última etapa porque los anteriores en realidad todavía no sabemos pues muchas gracias a todas por vuestra asistencia gracias